Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me da mucho gusto de tenerlos de nuevo aquí visitándome. Ya se acercan las festividades, la Navidad, el fin de año y siempre se antoja un postrecito en esa cena. Hoy vamos a preparar uno de chocolate que nos va a quedar bien bueno y sobre todo es muy fácil de preparar. Acompáñenme. Para este postre fácil y económico vamos a necesitar medio litro de leche, leche condensada. Esa va a ser a su gusto. También un paquete de galletas marías. También vamos a necesitar maicena. Cacao en polvo. En una olla vamos a poner la leche. Esta es leche de vaca, es del 2%. También la pueden hacer con leche entera. Le vamos a poner la maicena. Son dos cucharaditas y media de maicena. Son cucharaditas cafetera. Lo vamos a revolver así bien para que no se les pegue abajo. Le voy a echar la lechera. Miren, esta es de otra marca, no es de la lechera de la Nestlé. Está un poquito más dura, pero esa se la vamos a poner y va a ser a su gusto. La voy a menear para probarla. Porque recuerden que las galletas marías ya también tienen azúcar. Miren, le estoy agregando el cacao y va a la segunda cucharadita. Le vamos a estar poniendo 3 cucharaditas de cacao. Este no tiene azúcar, no tiene dulce. Lo vamos a revolver. Recuerden que es bien importante estarlo. Miren, ahora sí ya le vamos a apagar en este punto. Miren, aquí tengo ya leche. Vamos a estar poniendo, es parecido a lo que es la carlota. Vamos a sumergir las galletas. Y las vamos a ir poniendo aquí en un molde, en un retractario, lo que ustedes tengan. Miren, aquí. Yo quise utilizar eso porque le caben dos. Vamos a poner así una camita con las galletas mojadas de la leche. De la misma mezcla. Ahora sí vamos a irle poniendo aquí. Y se la vamos a ir regando con una cuchara. Tiene que estar algo calientito para que no se cuaje. Y lo vamos a ir comiendo todo lo que es la galleta. Así poco a poquito. Miren, ya terminé con la primera camita. Así es como nos queda. Ahorita vamos a volverle a poner otra de galletas. Ya terminé de ponerle lo que fue la mezcla. Y las galletas, miren, a este molde. Ahora sí lo vamos a poner enfriar en el refri. Lo dejé dos horas en el refri. Para que este postre tiene que estar frío. Ahora sí lo vamos a cortar. Miren, le voy a poner un poquitito de canela. Esta es opcional. Si a ustedes no les gusta, no se la pongan. O también le pueden poner un poquito más de cacao. Pero a mí me gusta con canela. Miren, ya lo estoy sacando. Les digo que lo dejé por dos horas. Para que se pegue bien la galleta. Miren qué rico. Vamos a sacar otro pedazo. Hasta terminar. Estamos listos para probar el postre. Acompáñenme. Este postre está exquisito. Como vieron, este postre es muy fácil de preparar. Y sobre todo queda bien bueno. Es ideal para alguna cena que tengamos. O estas festividades, como les digo yo, que siempre se antoja un postre. Se antoja algo dulce después de cenar. Así que esto es ideal. Si les gustó como lo preparamos, no se les olvide. Déjenme su like. Compartan la receta para seguir creciendo. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Es muy fácil de hacer. Y recuerden, prendan la campanita para que si YouTube les esté mandando la notificación. Cada vez que les esté subiendo las recetas. Muchas gracias por haberme acompañado. Y los miro para el próximo video. ¡Gracias!